Estamos representando para Double Trouble Desde el Fashion Week, Seúl Hola pedazos de Kimchi Hola yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy estamos en el Seúl Fashion Week Porque venimos a ver algunos shows Y a ver un poquito más de la moda para esta temporada Que es Primavera-Verano El día de hoy venimos a un par de shows También venimos ayer Les vamos a enseñar un poquito de lo que vimos Y les vamos a mostrar un poquito de la moda Que hay aquí rondando Que ya saben que muchos de los coreanos Son como muy exóticos Y muchas de las que usan obviamente No son cosas que usan todos los días Pero muchas otras sí Entonces pues es muy raro Son las buenas para nosotros los occidentales Pero igual les vamos a enseñar un poco de la moda De cómo les gusta a ellos decir Se ir a la calle o algo así ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Estamos adentro del show, estamos esperando aquí a que empiece y pues nos llenan una bolsita con cositas que luego les enseñaré. Exacto, pero estamos muy emocionadas, estamos sentadas en la tercera fila y pues no está tan mal. A ver qué tal luego, el show que vimos ayer, todo va padre, no sé, no vamos a ver si lo digo. Pero era en otro lugar, que era como un estado de béisbol y había 600 millones de personas. Exacto, es un poquito más pequeño, más grande. Ahorita les enseñamos más, ya que les sé por qué estar ensayando. ¡Gracias! ¡Gracias! Así termina el show de Kim y Kay. La verdad es que nos gustó bastante. Nos gustó mucho más que el de cine de ayer, tiene cosas bien padres. ¿Recuerdan que les íbamos a enseñar que venía en la bolsa de regalo que nos dieron? No, esto es lo mejor que es Me da hasta mucha risa sacarlo aquí Pero espérate Fui del estilo de moda y que te dieron Ah, pues carne Con un ice pack y todo Para que obvio no se lo derreta Es Sam Yopsal Black Pork De Yeju Este es el mejor Black Pork que existe Eso fue lo que nos dieron Qué delicioso Unas mandarelas Y dos mandarelas nos dieron Oh my god Ok Do you want to introduce yourself? Because I don't want it Come on ¡Gracias! ¡Es Hugh Kiki! ¡Es Hugh Kiki! Su cara de asustado, ¡bócalo! ¡Es el máximo su cara de miedo! ¡Ay, pobrecito! ¡Pues es que ven! ¿Por qué no vino a compañeros? ¡No, ven eso, ven eso! Este muchacho, en caso de que no recuerden, es Hugh Kiki, un modelo con el que nos damos la foto el año pasado, que no sabíamos quién era. Es un modelo que está con la agencia de YG. YG Kiki. Y parece que se hizo muy popular, como en esos tres meses, no sé cuánto tiempo pasó. Entre Fashion Week y Fashion Week. Porque ahora es súper popular y pues ya vieron todo lo que cambiaron. Toda la remambaramba. Pobrecito, se tuvo que echar a correr porque lo iban persiguiendo todas las niñas. Pero, híjole, no sé si se va a ver su cara en el video, pero me encantó porque yo veo que menos. No, no se ve muy bien porque la verdad se veía más la gente. ¡Wow! Pero es que estaba súper asustado. O sea, yo veía... Es que si no, no sé si no. Perdón. Yo veía terror en sus ojos, pobre Hugh Kiki. O sea, y nadie lo ayudaba. O sea, no había como gente de seguridad o algo así que lo cubrieran y tal. La vez pasada que encontramos a Hugh Kiki, pensamos... O sea, sabíamos que era popular porque tenía como a siete niñas alrededor. Entonces dijimos, no, es que tú debes ser alguien. Tienes siete niñas. Y por eso nos tomamos la foto con él, la verdad. Pero no sabemos quién era. Hasta que ustedes nos dijeron. Y entonces ahora este año, o sea... Por lo menos debe haber ahí, yo creo que 150 personas viendo a Hugh Kiki. Y la verdad... Solo veo flashes y teléfonos. Yo lo vi y ya mejoró mucho su look. Antes se peinaba para abajo como perdedor. Y ahora ya se peina para arriba. Pero es que sabes que ahora traes el look modelo todo el tiempo. Ajá. Y antes era como de... ¡Ay, soy un alto toto! Como baby bro con leche. Saludos baby bro. Ya hasta quiero encontrármelo otra vez. Y decirle a Hugh Kiki. Y order money. Pues creo que eso es todo. Vamos a terminar de reportar aquí. Porque estamos... Como ya es costumbre en Seúl. A unos cero grados. Con muchísimo frío. Clásico. Creo que aquí nunca va a llegar la primavera. ¡Oh, dale video, dale video! Ahora todos se toman foto al muchacho que trae el cabello de Gidi. Es que aquí tienen que gritar tres niñas. Para que las otras 200 lo sigan. Y con ellas los fotógrafos sigan. Me encanta como el 50% de la gente este Fashion Week trae concepto guribajello. Cuando las turras lo hicieron hace más de un año. Ellos tres llevan horas tomándose fotos de ellos solo. Me encanta. Me encanta. Aparte dentro es como de galán de indios verdes. Oh, mi Dios. Es el coreano de indios verdes. Ellas vienen después de la escuela. Uno en México después de la escuela pues va, no sé, al parque a comerse un helado, un esquite. Para la filmación de una novela. Y aquí, aquí vienen al Fashion Week. Conocen a Teddy, el de Gigi. Está aquí. También los niños, chiquitos, les gusta la moda. Y esto es de Kim Chupu. Este fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y recuerdan que si les gustó el video, le pueden dar like, y suscribirse. y compartirlo con todos sus amigos. Y no olviden que podemos conectarnos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram y también estamos en Twitter. Esperemos que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en el próximo Fashion Week. Nos vemos en el próximo video.